Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Sergio Buenrostro y a continuación voy a platicarles un poquito de los modelos y diseños que nuestra marca Apollo tiene para sus necesidades en todo lo que son las llantas en el mercado. Antes que nada contarles que Apollo Tires es una compañía fabricante de llantas de origen indio con ya más de 45 años de experiencia en los mercados globales y siendo uno de los principales fabricantes a nivel global posicionados hoy en día en el nivel 14 del ranking mundial de fabricantes. Sin embargo, hoy en día nos vamos a enfocar en las necesidades del mercado de agricultura fabricando nosotros llantas convencionales en este modelo que es la FX-515 que nos brinda óptima tracción, óptima duración en los costados y un servicio inigualable para cultivos de condiciones duras en los terrenos. Asimismo tenemos también llantas de construcción radial, la cual vamos a tener toda la tecnología de la construcción que les menciono al tener una huella de contacto del 100% dentro de su banda de rodamiento teniendo una barra R1W que nos va a permitir generar mayor tracción y poder así tener la aplicación tanto de terrenos duros, suaves y semi húmedos. Asimismo también manejamos un portafolio para el área de la construcción en donde nosotros somos líderes de opinión y en el mercado por nuestro reforzamiento de bandas de rodamiento y de carcasas que nos permiten tener ese éxito que ustedes requieren en su construcción. Pues recordar asimismo que las llantas Apolo están patentadas para garantizar y proporcionar la mejor experiencia de calidad y servicio en el mercado y en la aplicación que ustedes requieren. Asimismo recordarles que podemos encontrar todo nuestro portafolio de productos adecuado a sus necesidades en cualquiera de nuestros puntos de venta AgroBolder a nivel nacional. Y me despido, no sin antes recordarles el suscribirse a nuestro portal de AgroBolder.com.